Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, soy su servidor Luis Gerardo León, actor, y bueno, pues yo sigo a Cazadores de Bebidas, así que me dará mucho gusto estar próximamente por allá con ustedes como invitado, pero bueno, por lo pronto pues hay que quedarse en casa, así que cuídate, cuida a tu familia, cuida a los tuyos, hazlo por ti, por tu familia, quédate en casa. Nos vemos muy pronto, abrazos.